Sabía lo que venía, densidad desde un finde, muchas birras, mucha mina ya es clásico, con braca classic, los perros maher, escapando de lo básico, serápico, ah, tu jay te yapadoré con alcohol, si están en mis pies sabes que es un gol, 30 pasó la visión, dodo la crew armó, este cohete despegó, estos son mi crew, los perros maperro, hacer rap con mis parceros, no me canso, persevero, no fue la nada que me volví rapero, me volví rapero, pero siempre soy el mismo, sincero, so fresh, so clean, brillando más que el puto blim blim, sentí feeling, treinta fisura nocaut en el ring, denso como Tyson, Wiener como Ali, violento como el guaraní, yeah, 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 ñande free, ajá, ajá, reppy what I need, yeah.